Gracias en conjunto con Juárez 4 se está organizando un evento para recaudar fondos con la entrada que va a tener un costo de 50 pesos. Este jueves, va a ser el jueves primero de marzo, va a ser el evento y espero que nos puedan apoyar y poder asistir. Va a haber muchas promociones, obviamente es para recaudar. Todo se va a dar íntegro, esta entrada va a ser íntegro para la familia en busca de buscar fondos.